¡SIMO DE VENCHE! Para médicos por favor que estén cerca Hola que tal gente como están? Como han estado gente? Esta vez vamos a salir a grabar en las calles Ya que vamos a ir a un evento Un evento de BMX Yo en lo personal Me gusta el BMX No practicarlo porque siempre fui un niño obeso Y nunca pude practicarlo Pero de morro me gustaba ver los videos De Federal BMX, no sé si ustedes Le hayan visto algún video de Federal BMX Que iban por las calles haciendo trucos Con su visita Y pues vamos a ir a ver, va a haber un evento Acá en el pueblo donde vivo No sé si todavía estés, según iba a empezar más temprano Ahorita ya es un poco tarde Ahorita vamos para allá y a ver si alcanzamos a grabar algo Es que los veo allá en el evento Bueno gente me da un poco de pena Pero vamos a grabar chicas Voy llegando Y ahora si son pro los vatos Vienen de Estados Unidos, de Colombia ¡Primo! Saludos a la banda Saludos a la banda Agua Primo, no olores Agua Primo Saludos No te he reconocido ¿Cómo salvo? Es lo que me lo pasas ¿Qué te pasas? Acabo de ir de la cárcel No vas a subir a YouTube Gracias a Dios Es que ir a ver la... Cuídate, vemos Es una mirada Es ayudado, primo Si tuviera un drone Anduviera volando como ese que ando allí ¡Suscríbete! 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 que moverme porque llegó un men que me dijo, eh bro no puedes estar aquí, estaba yo de aquel lado, por allá más o menos, y me dijo, no puedes estar aquí, necesitas acreditación de prensa, la cual yo no sabía que necesitaba sacar, pero yo me colé a la brava. Vienes a entrar acá, en el centro de la plaza, para platicarles, acá tenemos de fondo al indio, ese güey se puede quedar por ahora, para platicarles, a mí me gusta mucho, siempre quise practicarlo, pero no lo practiqué por dos cosas, la principal, no tenía bici, y la segunda, siempre ha sido un niño obeso, es bueno apreciarlo, porque la neta sí se la rifaban los vatos, hubo un vato más chingón, gringo el vato de Estados Unidos, ese güey la neta ahí se la rifaba, se aventaba hasta doble barro, y pues yo tuve que retirarme de esa zona donde estaba, porque creo que había un chingo de gente, y cuando llegué, me fui colando, y al final resultó que llegaron un vato, eh no puedes estar aquí, no tienes autorización, le estaban dando pulseras a los de prensa, y pues yo no tenía la autorización, y me sacaron, pero pues ni pedo, así pasa esto, y así es esto, vean, eso es lo que pasa, después de ver algo, el morrito ya se alucinó, ya andaba haciendo un pinche vacío, y el indio ya me está dando miedo, así que vamos a dejarlo ahí, 3 minutos, 3 minutos, Este es el güey que yo digo que es más perro de todos, que se anima a hacer más cosas, la neta por esos gringos, oye se les da, cuida, ataja la mía para meter vuitas pelunas, pero va a empezar, siéntete pues, es que estos son los más pro, Estamos practicando en este momento, pueden subirle la música DJ, Ahí está la roja... Inquemada. El supercirlo... A cada, en segundo Games, Ese es Superman, Dios mío esto está desquiciado! ¡Es un saludo, pero fíjate! ¡Es un saludo! Que se escuchen el aplauso chavos, chicos, chicas, niñas, niñas, Nick, 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 Nick. Y aquí viene el director de la banda con J-Wave ¡Auch! ¡Muy papa! ¡Caspian! J-Wave, 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 J-Wave ¡Maravilloso, espectacular! ¡Wall Ride! ¡Baple! ¡J-Wave, J-Wave, J-Wave! ¡J-Wave, J-Wave, J-Wave, J-Wave! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Pero esperamos que todo esté bien! ¡Fuerte el aplauso! La verdad es que tú impresionante No, 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 esto es de valientes No cualquiera, señores, no cualquiera ¿Estás bien, Sebastián? Ok, bueno, paramédicos, por favor, que estén cerca Bien, pues hasta aquí Hasta aquí, Sebastián Le van a checar Los paramédicos, así que ¡Fuerte el aplauso para Sebastián! Hasta aquí terminamos este video Espero que les haya gustado Si fue así, les voy a dejar tu pulgar arriba Y pues un comentario ahí abajo La verdad, los vatos No me quise, se rifaron los güeyes Pues sabes del vato que se cayó Se cayó otro, pero eso no alcancé a grabarlo Fue cuando llegó la señora del paraguas que se le volteó Ya todo tuvo, todo tuvo perrón La verdad, estuvo chido Y pues, pues lo malo que acaban digo No hay muchos eventos así Pero cuando haya alguno que otro Pues ahí iré a grabarlos Digo, si es que me llama la atención Así que, pues bueno, gente Nos vemos hasta la próxima Cuídense Bye